¡Aquí se prepara, no pide la plaza! ¡Fuera! ¡Ahí está la tormenta bárbara! ¡Ahí está el niño! ¡Se va! ¡Va en peligro! ¡Se va al señor! ¡Compona la monja! ¡Se va de otra lado! ¡Diga la Corea! ¡Va en tu métrica! ¡Esta monja! ¡De la métrica! ¡Aquí se va a tener lloro sin lloro! ¡Cuidado colorante es mi clase! ¡Es el pequeño gran, gigante! ¡Cuidado! ¡Cuidado naturales! ¡Acierta el brazo! ¡Ay, qué aplauso! ¡Un aplauso para el brazo! Señores, ¿usted lo quería ver así? ¡Vaya! ¡Vaya gigante! ¡Vaya monstruo! ¡Vaya gigante! ¡Vaya cararrado! ¡Ele Ricardo Lola! ¡El gallito de Maria! ¡El señor Pulgo Chigueroa! ¡Qué chingón eres, gallito! ¡El señor Pulgo Chigueroa! ¡Venga para acá la gente! ¡Prepárense sus aplausos! ¡Para girarte, gallito, ganadero! ¡Un aplauso! ¡El aplauso fuerte, fuerte! ¡Señores! ¡Ese es el espectáculo de gran promisión! ¡Espero que venía a ver ustedes! ¡Que no hay que jugar! ¡La fama no se regala! ¡La fama no se regala! ¡Se gana gallito! ¡Y se gana pulso como nos está haciendo! ¡Para dar esos besos para el público, gallito! ¡Para dar esos besos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va pequeño gallito! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso mi gente! ¡De este lado! ¡Gallito de este lado! ¡De este lado agradezcan a su público! ¡Con esa sonrisa! ¡Aquí está el aplauso! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos de parte de él! ¡Marco Antonio Mata! ¡Marco Antonio Mata! ¡Alguien que puede hacer! ¡No se gana lo que quizás santa voluntad! ¡Hasta toda vez en ese recibe! ¡Cabrón! ¡Jajajajaja! ¡A dónde viene? ¡Gallito de este lado! ¡Venga ese mi gallito! ¡Y el señor Ávito tiene gol! ¡Aquí está en mis manos! ¡De Palabateo y de Chopas la cabaña! ¡De Chopas la cabaña! ¡Puro Palabateo! ¡Puro Palabateo! ¡Puro Palabateo! ¡Puro Palabateo! ¡Puro Azul Pariente! ¡De Chopas la cabaña! ¡Puro Palabateo! ¡Pabateo cabrón! ¡Aquí vamos a continuar! ¡Puro Palabateo! Gracias por ver el video. Gracias por ser parte del Rancho La Misión.